... Muchísimas gracias. Y ya nos queda muy poquito en tanto finaliza la cena, vendrá el próximo homenaje y después uno de los momentos más esperados por todos nosotros, esencialmente por quienes ya han llevado su premio porque llegará el premio Cita de Oro. Pero ahora un nuevo homenaje. Tenemos un nuevo homenaje y para entregar este homenaje vamos a llamar al señor, vamos a convocar al escenario al señor Juan Sarkis de Banco Galicia, si es tan amable que se acerque a este escenario para entregar el próximo homenaje Cita a la trayectoria 2014. Les contamos entre tanto que se trata de un enamorado del campo y de su gente, hombre del interior santafesino, desde su programa de televisión ha marcado de manera indelebre el periodismo agropecuario, trabajando con respeto, conocimiento y honestidad profesional. Con 30 años de trayectoria, su programa se convirtió en el vínculo más fuerte entre las realidades económicas y los productores del sector. Siempre un hombre comprometido, tomó partido activamente por el sector durante la disputa por la resolución 125, defendió la siembra directa desde sus orígenes y ha viajado incansablemente por el mundo difundiendo la tecnología agropecuaria. Ha sido creador de Doña Potola y la señora República, cuyas charlas semanales ironizaban la realidad política del país, situándonos en ese campo que tenemos tan cerca. Pero también habla de la ciudad y de su gente, de sus problemas, de soluciones, de realidades, a un muy elevado nivel a la vez que al alcance de todos. Las palabras de un televidente de Dinámica Rural lo caracterizan muy bien cuando comenta que no se pierde ni uno de sus programas por la mesura de sus intervenciones personales, con esa voz serena y tan agradable, los comentarios de Doña Potola como epicentro, siempre sutiles y precisos en las observaciones sobre el quehacer político nacional y alabrés, siempre mechados con oportunas y reales referencias a detalles de la vida de campo. Además, es un poeta y ha escrito varias letras, tal si el caso de Santa Fe, de mi querer, dedicada a su tierra natal, como él mismo ha expresado, su vida se compone de un constante compartir experiencias con los hombres que viven en comunión con la tierra. Vamos a invitar a recibir este homenaje a la trayectoria CITA 2014 al señor Danilo Galay, a quien invitamos a acercarse al escenario para la entrega de este presente. Bueno, creo que, Danilo, ¿estás? Reiteramos el aplauso para Danilo Galay. Reiteramos el aplauso para Danilo Galay. Gracias. ¿No? Danilo. ¿No? Muchas gracias. Creo que los organizadores se olvidaron de que tengo 5 bypass y una aorta nueva. Es demasiado para una noche de encontrarse con tantos amigos y viendo que se sigue rindiendo un homenaje a los pioneros, a esos fabricantes que nos dejaron en su ejemplo sobre el yunque una gota de sudor y esta agroindustria que se potencia cada día y que estamos exportando al mundo. Muchas gracias. Gracias.